Tarta de manzana Bueno, vamos, vamos, vamos. Hoy toca hacer una tarta de manzana. La tarta tradicional, la antigua, la de toda la vida. Con una masa de hojaldre, utilizaré cuatro manzanas, mermelada de albaricoque, canela, un par de cucharadas de azúcar y 30 gramos de mantequilla. Vamos a estirar la masa y empezamos. Bueno, esta masa es hojaldre, ya viene bastante fina, es finita. Si no, habría, convendría aplastarla un poquito con un rodillo y si no tenéis un rodillo, pues con una botella. Un poquito de harina para que no se pegue y alisarla. Vamos a utilizar un cuchillo, un tenedor, para hacerle agujeritos. ¿Por qué queremos hacerle este tipo de agujeritos? Pues para que el hojaldre no suba. Entonces, vamos a respetar un centímetro por cada lado y el resto lo machacamos sin piedad con agujeros. Lavadas las manzanas, las partimos por la mitad y les quitamos el corazón. Si tenéis niños y queréis cocinar esto con ellos, en este momento yo creo que es cuestión de decirles ahora miráis y no toquéis. Esto es muy sencillo, con muchísimo cuidado, pero le quitamos lo que es el corazón. Un corte diagonal, giramos, otro corte diagonal y fuera. Ahora partimos láminas, estas finitas, las más pequeñas las coloco a un lado para rellenar y las más grandes en este grosor, ¿bien? Las voy a cubrir aquí. Mientras voy cortando, he puesto al horno a precalentar con el fin de que cuando tenga la tarta preparada, meterla sin más. Bueno, recordamos, el hojaldre lo tenemos bien estiradito, agujereado con un tenedor, respetando un centímetro por cada lado y se trata de colocar las manzanas. Esto no tiene ningún arte. Colocarlas. Sin más. Pin pan, pin pan. Estas son un poco más gordas, como me sobran más rodajitas, voy a poner una más fina. Y aquí, para redondear, vamos a darle esto, este toquecito. Ahora, los 30 gramos de mantequilla los he partido en cubitos y los vamos a ir colocando los 4 cubitos más o menos por fila. A mantequilla le da este toque genial al hojaldre. Y a la manzana, claro. Estos son dulces. Venden hojaldres que ya tienen mantequilla. Yo, este, si os digo la verdad, tendré que mirar el envoltorio. Creo que sí ya tiene mantequilla. Ahora, teníamos dos cucharaditas de azúcar. Se trata de espolvorear el azúcar por encima de las manzanas durante 30 minutos. Mientras tenemos el hojaldre en el horno, he cogido varias, 3, 4 cucharadas de mermelada de albaricoque, que como veis está muy densa. La he metido en un bol, le he puesto un chorrete de agua y lo he metido 30 segundos en el microondas. De tal manera que esto queda perfecto. Ahora, cuando tengamos el hojaldre, para ponerlo por encima. Esta es la textura que buscamos. Va 15 minutos. Voy a meter este agrediente y fijaros en los bordes, cómo se han ido inflando, mientras que el centro, como estaba con el tenedor, se mantiene ilícito. Seguimos, que se nos va el calor. Bueno, esto está hecho. Fijaros la masa de hojaldre, cómo ha crecido por los bordecitos, se ha quedado doradita. Huele, huele que es un espectáculo. Ahora lo que vamos a poner, como os he comentado antes, es la mermelada de melocotón, que la tenemos líquida. Lo que vamos a hacer es pintar todo un poquito, para que quede goloso. Queda como barnizado. La mermelada de albericoque. Puede ser mermelada de melocotón. Oye, hay mermeladas también de manzana que llevan que ni pintado. Le vamos a poner todo. Le ponemos todo. Que no nos falte trocito por poner. Un poquito más por aquí. Esta esquinita se le ha quedado así. Y ahí está. Estamos. Y ahora le damos a espolvorear canela. La manzana y la canela. Que son primos hermanos. O sea, esto es una cosa para los postres. Canelita, canelita. Hoy no tengo azúcar glass. Como he dicho antes, el azúcar glass le da también un toque muy bonito a esto. Y ahora. Esto abrasa. Vamos a esperar un poquitín. Son ocho raciones. Una, dos. Lo cortamos así. ¿Vale? Haciendo cuatro partes por la mitad. Y tenemos ocho porciones. Con lo cual, pues bueno, hay tarta para todos. Una bolita de helado de vainilla, de avellana, de turrón, de chocolate, el que más te guste. Y es un postre divino. Bien. 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 Bien.